Los gigantes ponen primera en la Champions. El campeón de Suiza recibe al Manchester United y a continuación un partidazo. El nuevo Barcelona recibe a la aplanadora alemana. Martes de fútbol total. Martes de Champions por ESPN. Presentado por Enjoy Responsible y Pepsi, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Gracias por ver el video.